Toma te dejo un pañuelo para que seques tu llanto ¿Por qué me vas a llorar y vas a recordar que te quise yo tanto? Toma un papel y una pluma y escribe bien tu sentencia Es que te arrepentirás, con el tiempo verás, llorarás por mi ausencia Cuando ya no me veas tan abajo, el pañuelo será mi testigo Que has de estar en los brazos de otro hombre Y en sus brazos soñando conmigo Toma papel y una pluma y escribe bien tu sentencia Es que te arrepentirás, con el tiempo verás, llorarás por mi ausencia Cuando ya no me veas tan abajo, el pañuelo será mi testigo Que has de estar en los brazos de otro hombre Y en sus brazos soñando conmigo